Hola amigos de Youtube, estamos aquí con un nuevo video y bien amigos hoy les vengo a traer el especial 500 suscriptores Así es amigos, les vengo a traer ese epiquísimo especial, la verdad que alcanzamos otra gran meta y bueno vamos por más amigos Así que bueno, hoy les vengo a dar este gran especial, vamos a hacer un pregunta sin respuestas Este, no comentaron muchas preguntas pero son como unas 7 más o menos Y bueno, de verdad que está muy bien, gracias por las preguntas que dejaron en los comentarios Y bueno, así que vamos por ello y bien, antes de responder sus preguntas amigos, les quiero mostrar algo que yo hice Así que bueno, vamos con ello y ven nada más con mi skin y mi gatito amigos, o sea gatos y gatos Pero bueno amigos, acá está una, como se llama, un este de oro, bloques de oro Porque ahí está hecho algo que yo hice con mis propias patas, porque los gatos tienen patas y no manos Pero supongamos que son manos, ¿no? Pero vean ese pollo increíble Y bueno amigos, vamos a presionar la palanca y vean nada más Ya se hizo de atardecer y la presionamos Amigos, en este momento, en este momento que estoy grabando el especial Somos 517 suscriptores amigos, la verdad que muchas gracias Ahí está arriba, gracias y una carita feliz Así que muchas gracias amigo por tu suscripción, por tus likes, por tus comentarios Y bueno, te los agradezco de corazón amigos Y bueno, así que, acá igual hay cuetazos, vean más Gato cueterito Bueno, se escuchó raro Pero bueno, vean nada más este atardecer perfecto Con los cuetes, que de verdad se ven grandiosos No sé hacer cuetes con este, ¿cómo se llama? De forma de creeper, Dios mío, no sé si son mods Pero bueno, vean más amigos, gracias 517 amigos Así que, bueno, les voy a responder sus preguntas amigos Y bueno, la primera pregunta que dice ¿Cuál es tu nombre? Bien amigos, este, ahí les voy a decir Mi nombre verdadero no es de Mikel Bueno, sí, pero es como que en otro idioma Pero bueno, mi nombre verdadero amigos es Redobles, por favor Mi nombre verdadero es Miguel Ángel Mellado Jiménez Así es amigos, me llamo Miguel Ángel Mellado Y bueno, así que pasamos por la siguiente pregunta Ah, por cierto, esa pregunta la dijo Mi gran amigo, este, Carlos Rivera Un saludo amigo Y bueno, vamos con la siguiente pregunta Que dice ¿Cuál es tu color favorito? Acá me pregunta, este, Michel Este, bueno, pues mi color favorito es, este, el amarillo Pero un amarillo este, este bonito como el de mi skin Un así de amarillo fuertecito No, no clarito, ni opaco Así fuerte Y mi otro color favorito es el azul fuerte El claro más o menos Pero me gusta más el azul fuerte amigos Así que ya saben cuáles son mis colores favoritos Y bueno, vamos a la tercera pregunta Que es de Gilberto Y dice ¿Un día vas a hacer en vivo? Pues la verdad no sé Amigo mío Bueno, no sé si algún día voy a hacer algún en vivo En un día, en una ocasión No sé, todavía no tengo pensado hacer eso Porque Pues por falta de tiempo, ¿no? Pero bueno, espero traer pronto Ese en vivo Que no sé de qué será Pero Esperemos traer un en vivo Y bien, vamos con la siguiente pregunta Que sería la cuarta Nat Are Un gran bron Que también ahí tiene su canal Y me pregunta ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pues me gusta hacer varias cosas Por ejemplo Jugar béisbol Hacer videos ¿Qué más me gusta hacer? Escuchar música Dormir Pero bueno Me gustan varias cosas También este ¿Qué más? La comida También la disfruto mucho En especial más las Las carnes Por ejemplo El pollo Los bisteces Los mariscos Que también Me encantan Y bueno Ahí está La respuesta Y bien También otra pregunta Que me hace Este Mi amigo Carlos Rivera Que dice Tu nacimiento Increíble Acá quieren saber Mi biografía Ahí está En Wikipedia Si quieren saber Mi biografía Ah no es cierto Cierto amigos Es un chiste Pero bueno Mi nacimiento Es el 28 de julio Así es 28 de julio Así que vamos Así que vamos A la siguiente pregunta Que ya no sé Cuál es Creo que es La 6 Creo que sí Si no es la 5 Pero bueno Es igual Este De Nat Are Y dice ¿Qué te gustaría Estudiar? Pues este Tengo dos opciones Estudiar Este Arquitecto Porque bueno Arquitecto Porque me gusta Dibujar Y van a hacer Este Bocetos Etcétera Y la otra opción Que sería De De actor De doblaje O de locución Creo que Me gustaría Hacer eso Me llama la atención Creo que A ti igual Este Quisieras Hacer actor De doblaje Algo así Parecido Pero pues Me llamó la atención Eso de los voces De los personajes Y bien Vamos con la Siguiente Pregunta Que dice Este ¿Por qué Te hiciste Es ese skin Pregunta De Michelle Y bueno Me hice este skin Porque Yo tenía Este Igual Otra opción De hacer Un skin Y bueno Pues yo tengo Dos Este Animalitos Un perrito Y un gatito Y bueno La primera Que quería hacer Un skin De mi perrito Bueno Es perrita Y bueno Es una Es blanquita Es una French Y bueno La verdad Que Pues bueno Como les digo La quería hacer Pero Como que No sé Algo que Me dijo Que no No hagas Este skin Quien sabe Que Pero Ahí tengo El skin Hecho A ver Si tengo Una foto Y se las muestro Y si No tengo La foto Pues Pues eso significa Que ya la perdí Pero Igual me gustó Pero Quien sabe Quien sabe Por mi mente Me dijo No No lo hagas Bueno Quien sabe Por qué Situación Y bueno Me hice Este skin De De gatito Que Me gustan mucho Los gatos Y los perritos De igual forma Me Me agrada Me encariño Mucho con ellos Y bueno Pues me hice Este skin Y me gustó La verdad Que Está bien Este Y de perfil Pues Del canal Pues Igual me gustó Me agradó Y bueno Pues me quedé Con este Y pues No sé Si en mi canal Secundario Que Ahí los dejaré Que es de gameplays Que subo Cada mes Bueno Ni cada mes Pero Bueno No sé Si lo transforma En este canal En mi skin De De mi perrita Y bueno Así que Pasamos a la siguiente Pregunta Que es de De Carlos Rivera Este Y dice ¿Y para qué Quieres ser Youtuber? Este Una gran pregunta Pues Yo todavía No me considero Así Un gran Youtuber Que Como los Más grandes Por ejemplo Germán Fernanfloo Y otros más Y Bueno Esto yo Lo considero Ahorita Como Un entretenimiento Para mi De hacer Videos Y bueno Alcanzar Más metas Esto de De Youtube Y bueno Amigo Espero que Haya sido Mi Respuesta Concreta Y espero que Te haya servido Y bueno Así que Ahorita están viendo Un gameplay De Will Battle No Este no es Minecraft Este No Quien sabe Por qué No me pude Conectar En Minecraft No sé Cómo Hacerle La verdad Pero bueno Ahí están Viendo un pedacito De gameplay Y bueno Ahorita vamos a hacer Una construcción Y te van a ver Este A ver si La adivinan A ver Que será Bueno Pero creo Que ahí arriba Sale Que es lo que Tengo que hacer Pero bueno Pasamos A la siguiente Pregunta Que es de Bueno Es la última Ya No me había dado Cuenta Increable Pero bueno Es la última Y es de De Nat Are Un saludo bro Y bueno Que dice ¿Por qué Iniciaste En YouTube? Pues la verdad Este Bueno yo tenía Un canal Ya Ya que ya está Que ya no Ya no subo Videos ahí Que ya está En el olvido Y bueno Pues ahí Empecé a subir No sé Cosas de que Bueno Se me vino En la cabeza Dije ¿Qué se sentirá Hacer videos Esto? Y no sé Que te llegue Un suscriptor Y likes Y likes Y bueno Tenía como 13 años 13 años Tenía de Cuando se me ocurrió Esa idea Bueno pues Ahí buscaba No sé De Porque pues Yo hago dibujos Y bueno pues Ahí subía luego Uno que otro dibujo Bien cortitos La verdad Pero bueno Pues la verdad Este Me sentía bien Y bueno La verdad que Me siento bien Hasta ahorita De hacer esto De De YouTube Y lo inicié Porque pues Quería saber Este Un entretenimiento Más para mí Y bueno Creo que Eso es bueno Porque Esto de De YouTube Como les digo Es un entretenimiento Para mí Y me he olvidado De De situaciones De ¿Cómo se llama Esta palabra? De frustraciones De Por ejemplo La escuela Que hay en ocasiones Que me frustro Y bueno Esto sirve Para que Desahogue Toda esa frustración Acá en YouTube Y bueno Me divierto Me la paso bien Aquí Con grabando Y Que Transmita Mi voz Bueno Me siento bien Y bueno No me arrepiento De esto De De iniciar Y bueno Así que Bueno Este es el inicio De Y bueno Así que Sigamos alcanzando Más metas Y bien amigos Hasta aquí Sería el final De este Grandísimo Especial Espero que les Haya gustado Si es así No olvides Dejar tu buen Like Y si eres No olvides Suscribirte Amigo Y bueno Así que Muchas gracias Amigos Se los vuelvo A repetir Gracias por su apoyo Y bueno También gracias Por las preguntas Que dejaron Y espero que Haya respondido De manera Concreta Las casi Últimas Preguntas Y bueno Así que No se olviden Yo soy Miquel El gatito amarillo Y nos vemos En un próximo Video Adiós Adiós